Tengo un sunero de paja El sombrero, sombrero de Panamá El sombrero, sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Tengo un sombrero de paja, mientras que de Panamá Ay, que me hace recordar, Alicia la de las Palmas Ay, sombrero, sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Ay, sombrero, sombrero de Panamá Ay, sombrero, sombrero de Panamá Sombrerito panameño Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá Sombrero de Panamá